Apenas sale el sol y ellos están saltando Sé que pensarán que esto me está divirtiendo Ya ni siento lo que están haciendo Si somos madres y así los queremos Si conmigo te quedas o con ellos tú te vas No me importa un carajo, solo déjenme dormir Si conmigo te quedas o con ellos tú te vas No me importa un carajo, solo déjenme dormir Y si te los lleva hace un rato Voy a dormir, voy a dormir Felices los cuatro, dormir como un gato Y si te los lleva hace un rato Voy a dormir, voy a dormir Felices los cuatro, cerremos el parto Pa' dormir como un gato 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 Mi felicidad depende de un pacto No seas malo que me duermo en el acto El sueño que me quema en sus cuerpos caribeños Tranquilo, dos pa' siempre, ese pacto y lo sabes Y siempre que jateo me despiertan a mí Y felices los cuatro, no importa si es colecho Nos gusta así Y siempre que duermo me despiertan a mí Y felices los cuatro, no importa si es colecho Y si te los lleva hace un rato Voy a dormir, voy a dormir Felices los cuatro, dormir como un gato Y si te los lleva hace un rato Voy a dormir, voy a dormir Felices los cuatro, cerremos el pacto Pa' dormir como un gato 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 Voy a dormir, voy a dormir Felices los cuatro Sé que voy a volver a dormir En tus brazos volver a roncar Vamos a hacer un pacto Vamos a dormir, vamos a dormir Felices los cuatro Y si con ellos pasas el rato Yo no me estreso ni me arrebaso ¡Hombre! ¡Ja, ja, ja! ¡Aprende, caco! ¿Y cómo dice? ¡Uy! Y se duerme ¡Chichi! ¡Aprende, papis! Y si te los lleva hace un rato Voy a dormir, voy a dormir Felices los cuatro Cerremos el pacto Y si te los lleva hace un rato Voy a dormir, voy a dormir Felices los cuatro Cerremos el pacto Pa' dormir como un gato 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 Y siempre que duermo Me despiertan a mí Ventanita, baby No importa el colecho Nos gusta así Y siempre que duermo Me despiertan a mí No importa el colecho Ya que más da Así es el destino, mami ¡Familia! Si quieres más parodias como estas Por favor, no te olvides de suscribirte a nuestro canal Compartir este video en todas tus redes sociales Y por supuesto, seguirnos a nosotros A Papá Gallina A Papis por primera vez Y a la Ventanita de Luz ¡Suscríbete al canal!